¿También trae esa receta? ¿Este quién es? Como no tenemos tanta gente, la tenemos calvárica, pero podemos la tenemos de 40. ¿Cómo te vayas? ¿Cómo te vayas? ¿Cómo es de tequila? ¿Este en el Sotol? Eso habla bien del señor. Siempre hay una línea entre lo que nosotros tratamos de promocionar y lo que ellos tratan de promocionar. Y es esa línea, especialmente, que aquí se está uniendo. Un esfuerzo conjunto para promocionar algo que nos identifica a todos los mexicanos. ¿Qué es de tequila? Significa un abrazo, un abrazo fraternal. Y en Juárez, en Juárez aquí, estamos muy conscientes de nuestra nacionalidad. Estamos muy conscientes de que partimos de un indio y de un español. Y estamos muy conscientes de que ese es nuestro origen y que ese es nuestro orgullo. Y aquí defendemos lo nuestro. Y cuando encontramos gente como ustedes, fajados, que vienen a decirles, aquí estamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!